Primeros modelos, 1962 a 1980, el primero de enero inicia la producción del K-360, un vehículo de tres ruedas, 18 años después lanzan. El modelo Bongo de una tonelada, que funciona con diésel, más tarde se inicia con el ensamble del sedán Concord. Vehículos utilitarios, 1992 a 2000, Sefia, el primer vehículo de pasajeros desarrollado por Kia de forma independiente, después presentan el SUV Sportas, modelo. Que participó en el Rally Paris-Dakar de 1993 y para el año 1998 presentan Sedona. Expande producción, 2001 a 2010, la producción total de automóviles excede las 10 millones de unidades, abren su segunda planta de la marca en China, Sedala. Apertura de la planta Kia en Georgia y para el 2010 se presenta el nuevo Sedan Optima. Llega a México. 2016 a 2018, en septiembre inaugura oficialmente la planta de producción en nuestro país, donde se fabrican los modelos Rio y Forte en. Sus versiones hatchback y sedán, actualmente se coloca en el quinto lugar de ventas.